Detienen al Jesús de Siberia, un ruso que dice ser la reencarnación de Jesucristo. El líder religioso y dos familiares suyos son acusados de usar la secta para quitarle dinero a sus discípulos y hacerle todo tipo de daños. Feliz festival, queridos amigos. Mi bendición. El gurú de una secta de Siberia, Visarion, que desde hace tres décadas presidía los destinos de miles de discípulos que lo consideran la reencarnación de Jesucristo, fue detenido por las Fuerzas Especiales Rusas. Fundada en 1991 por esta antigua policía, cuyo verdadero nombre es Sergei Torov, el culto se instaló en una aldea construida en el bosque por los fieles en el distrito de Korgan, en la región siberiana de Krasnoyars. Visarion y dos de sus familiares fueron detenidos, según informó el Comité de Investigación Ruso, durante una operación conjunta con los Servicios Especiales y el Ministerio del Interior. Se les acusa de haber utilizado la secta para extorsionar dinero a sus discípulos, de haber ejercido violencia psicológica sobre ellos, causando graves daños a la salud. Al avanzar en el reino tecnológico, pero no en el espiritual, el hombre avanza hacia su destrucción. Antes de eso tenemos que construir algo, para asegurar que la humanidad no desaparezca completamente. Visarion es Sergei Torov, un ex policía de tránsito y obrero de una fábrica de 41 años de edad y natural de Krasnodar, en el sur de Rusia, que se trasladó a Siberia en su juventud, vio la luz hace una década y ahora dirige a los visarionistas, que se agrupan en unas 30 colonias rurales en el sur de Siberia, y su número llega ya a unos 4.000. Están entregados a su líder, pronuncian su nombre en murmullos, decoran con su imagen sus casas, sus templos y sus lugares de trabajo. Intercambian con veneración relatos sobre todo lo que el maestro hace o dice. Se enfrascan en sus cuatro gruesos volúmenes de reflexiones. Sus aforismos se aprenden de memoria y se repiten mecánicamente cada día. Avisarion, como todos los seguidores de su iglesia del último testamento, se hace llamar por su nombre adoptado. No le inquieta este culto a la personalidad. Depende de cómo use mi imagen una persona, explica. El hombre tiene que inclinarse ante el Padre, pero es un misterio y la imagen permite a una persona relacionarse conmigo. Con él puedo sentir calidez, alegría y emoción. Jesús Visarion es nuestra vida, él es el futuro de la humanidad, es mi alegría y mi aliento. La comuna de Visarion está regida por rituales, leyes, símbolos, oraciones e himnos crípticos y por un nuevo calendario, que inicia con su nacimiento. Se impone un estricto código de conducta, no se permite ningún vicio, la dieta es vegetariana, no existe la cría de animales. A mi vida le faltaba algo, me faltaba calidez. Era interesante vivir en Bruselas, había conciertos, fiestas, gente interesante de todo el mundo. Era agradable, pero no estaba bien, no era lo que mi alma buscaba. El uso del dinero está prohibido dentro de la comuna y solo a regañadientes tolerado en el mundo exterior. No se nos permite fumar, decir malas palabras ni beber, dice riendo una entusiasmada Larisa de 28 años y con tres hijos, que llegó de Moscú con su madre cuando tenía 18. No se nos permite hacer nada excepto enamorarnos. Entre los devotos hay músicos, actrices, profesores, médicos, granjeros, ex coroneles del ejército rojo, un ex viceministro de ferrocarriles de Bielorrusia, así como un contingente en aumento de Europa Occidental. Beben la savia de los abedules que talan para hacer sus viviendas, sus herramientas y sus muebles. Se mantienen a base de vallas, nueces y setas que recogen en el bosque. Arrancan a la dura tierra papas, coles y alcachofas. Cambian artesanía y verduras por trigo y cebada en los pueblos vecinos. En la dureza está la salvación, declara un sonriente visarión. En un pico cercano, los creyentes han instalado una campana de 270 kilos. Suena en el valle tres veces al día. Al oírla, se arrodillan para rezar. Los seguidores la llevaron a pie de 50 kilómetros bajo una lluvia torrencial desde el pueblo en que se fundió y luego le izaron hasta la cumbre. Visarión se ahorra buena parte del trabajo físico. Mientras unos equipos de jóvenes cavan trincheras de irrigación junto a su casa, él pasa los largos días en la cima de la montaña pintando al óleo. A los 18 años, Sergei Torov se alistó para cumplir el servicio militar obligatorio en el Ejército Rojo, que acabó como sargento en obras de construcción, antes de trabajar tres años como obrero del metal en una fábrica de la ciudad siberiana de Minusik. Desde allí, el autoproclamado salvador pasó a ser policía de tránsito, también en Minusik. La crisis de 1915 1889 lo dejó sin trabajo, precisamente cuando la Unión Soviética se sumía en el caos. El advenimiento de la nueva era coincidió también con el nuevo nacimiento de Sergei como Visarión. Miles de personas, la mayoría de ellas profesionales, instruidos de ciudades de la Rusia Europea, abandonaron mujeres, maridos e hijos para acudir en tropel a la iglesia del Último Testamento, que ha asimilado muchos elementos del ritual ortodoxo, pero cuyo sistema de creencias abarca también una mezcla de valores budistas, taoístas y hasta ecologistas. En un video difundido por las autoridades, los tres sospechosos son conducidos a bordo de un helicóptero bajo la supervisión de hombres encapuchados, vestidos con uniformes. Visarión había reunido a sus miles de fieles en una zona aislada de Siberia para hacer una especie de arca de Noé, para salvar a la humanidad de un cataclismo que el hombre está provocando. Su iglesia del Último Testamento no vivía, sin embargo, completamente aislada del mundo, puesto que regularmente era visitada por la prensa. Los fieles que aspiran a la autosuficiencia dicen vivir en comunión con la naturaleza, rechazando en particular la carne, el alcohol y el tabaco. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tu comentario. Como siempre, si te gustó este video te invito a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!